Buenos días, gracias a todos por vuestra presencia. Sinceramente es un motivo de satisfacción el poder realizar este encuentro que, bueno, largamente deseado y aplazado anteriormente, pero finalmente se hace posible el poder encontrarnos. Me acompaña en esta mesa virtual un importante cargo de la Administración Pública, que es el director general de Empleo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, don Álvaro Rodríguez de la Calle, que está presente y lo podemos ver en imagen. Además de sus dos licenciaturas en Derecho, Políticas y Administración, tiene formación en Prevención de Ríos Laborales y Actuaciones Profesionales, tanto en organizaciones como en consultoría, como a través de su función en la inspección de trabajo. De modo que es una gran satisfacción el poder contar con su presencia y las palabras que nos pueda dirigir. Hoy vamos a hablar, como todos sabéis, de solución de conflictos mediante metodologías de mediación, mediación y comediación e intermediación. Pero no quiero entrar a hacer más introducción y sí, por tanto, dejarle la palabra a Álvaro que nos introduzca en el tema y esté con nosotros hasta el tiempo que considere oportuno y pueda. Ya nos ha advertido, antes de empezar, que anda justo de agenda y, por tanto, entenderemos que en un momento determinado, sin más, pues se ausente y sigamos solos. Gracias, Álvaro. Tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. El honor es mío, o sea, personal, profesional e institucional, en esta jornada que organiza el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Entonces, de esas tres perspectivas es un honor para mí, pero sobre todo ahora mi condición de director general de trabajo y gerente de director general de seguridad y salud en el trabajo, en el que nosotros, digamos, para nosotros es una cuestión estratégica y he tenido la fortuna de decirlo en muchísimas ocasiones, que la perspectiva o la disciplina de seguridad y salud referente a la psicosociología es una de las disciplinas que se está revelando actualmente como un aspecto capital en el ámbito de las relaciones laborales y su proyección incluso en la vida de las personas. Prueba de ello es la apuesta decidida que estamos haciendo en el instituto por esta disciplina. Fruto de ello también, el proyecto AUBLA, en el que participamos en colaboración también con las mutuas de las ciudades de trabajo, las ahora mutuas colaboradoras con la seguridad social. Y tengo que destacar el colofón que supone, que no es otra cosa que un estímulo, el reciente premio que hemos recibido en el Prevencionar 2020, como la mejor práctica preventiva en el servicio de intermediación de riesgos psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud de Trabajo, que tengo ahí a uno de mis técnicos, Jorge López Ávila, que es el que de verdad aportará en este seminario. Como dices bien, Luis, hay dos cuestiones. Primero, ahora de todos es conocido la situación crítica que nos está asolando en España y especialmente en Madrid. Ahora estamos centrados en la ayuda que tenemos que prestar a las empresas de Madrid, a los trabajadores de Madrid. Sería el primer impedimento funcional que no puede estar con vosotros. Y luego el segundo, mi escasa capacidad técnica, que yo no estoy a nivel de los magníficos ponentes que vais a intervenir en este seminario. Por tanto, insisto, muchísimas gracias por contar con nosotros, Luis, en nombre del colegio. Un honor y que las puertas de este instituto van a estar siempre abiertas para este tipo de iniciativas y creo que podemos aportar mucho en este ámbito y en concreto en lo que se refiere a la disciplina de psicosociales aplicadas. Muchos días, muy buenos días a todos y espero que disfrutéis tanto hoy de la jornada porque no está grabada y la veré tan pronto me sea posible. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Muy brevemente, para los que introducir el acto y decir que, hacer tres consideraciones, una personal, otra institucional y otra conceptual. La consideración personal. Yo soy nieto de un hombre, por parte de mi madre, de un abuelo, que se ganaba la vida siendo mediador. Mediador tanto comercial, en mi pueblo de origen, de la mancha, tanto comercial, de venta de fincas rústicas, vendedores y compradores hacía de agente comercial. No había notarios todavía en el pueblo. El pueblo tiene esa relativa importancia. Y él actuaba como hombre bueno en conflictos, conflictos vecinales, conflictos de herencias. Era designado en muchísimos testamentos que él recogía y luego registraba en el juzgado correspondiente. Era designado como albacea testamentario y mediador para los conflictos. De modo que viví de mi infancia esta función de mediación y yo, cada vez que, de vez en cuando, recuerdo aquellas reuniones en las que él participaba como hombre de paz. Y había algún momento, yo era muy niño, pero sí recuerdo el que él me dijera, nene, vete para casar. Era cuando se enconaban los ánimos y se empadaban los familiares porque no se resolvía el conflicto en defensa de sus intereses. Luego, después, a lo largo del tiempo, tuve ocasión de encontrarme durante 15 años en una mutua de accidentes de trabajo. Y, efectivamente, el acto de hoy coincide en ambas vivencias. La vivencia, aquella vivencia infantil en la persona de mi abuelo y la vivencia de 15 años profesionales en una mutua de accidentes de trabajo, afortunadamente pionera en los aspectos de psicología. No me duele prendas decirlo. Era la antigua, el fénix mutuo, actualmente ibermutuo. Ibermutuo, ahora. Institucionalmente, o mejor, conceptualmente. Estamos en un momento muy avanzado de desarrollo social, industrial, etc. Y ya el tránsito de nuestra sociedad, por lo menos la occidental y más concretamente la española, donde el tránsito es muy evidente de la manera de gestionar por el control y el miedo a la manera de gestionar por la confianza y la responsabilidad. Y ahí es donde cobra sentido muchísimo más los aspectos psicológicos de las conductas, del engagement, de la implicación, etc. Por eso, los aspectos psicológicos, y aquí los tres que nos van a ilustrar a continuación, pues tienen un gran sentido. Por ello, las instituciones tienen que salir al paso y elaborar los escenarios y los marcos en donde las actuaciones de los profesionales podemos o debemos intervenir. Ahí están, por tanto, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en Trabajo, con su función tanto seguridad de todo tipo, industrial, como seguridad psicológica y prevención de riesgos psicoseguales. Y aquí estamos, este es nuestro terreno. Por tanto, yo creo que a partir de ahora os presento sucintamente las tres personas que nos van a hablar. Por un lado, Elisa Sánchez e Inmaculada García, por parte del Colegio de la Psicología de Madrid, ambas son miembros de la Junta Directiva de la Institución de Mediación del Colegio de Madrid. El Colegio de Madrid tiene una larguísima trayectoria en asunto de mediación con un sinfín de cursos y hemos formado un sinfín de colegas en mediación. Y ambas actúan en el cuadro de profesorado. Elisa es psicóloga sanitaria, experta también en relaciones laborales, mediadora, técnica superior en prevención de riesgos psicosociales, experta, diplomada por el propio Colegio de Madrid en salud laboral, es integrante de la Comisión de Gestión de la Institución de Mediación, como ya he dicho, y a su vez coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Salud Laboral y miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología del Trabajo. Y, igualmente, Inmaculada gestiona, coordina todas las actuaciones de mediación y mediadores que pertenecen a nuestra asociación de mediación, a nuestra institución de mediación. Les dejo la palabra, arregló en seguido, cuando ellas concluyan, tomándose no excesivo tiempo, pero sí el suficiente para informarnos acerca de la naturaleza de la mediación, cómo la concebimos en el Colegio de la Psicología de Madrid, nuestros estatutos, etcétera, así como Inmaculada, cómo se gestiona y el programa que ponemos a disposición especial y singularmente de las mutuas. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen muchas oportunidades de detectar e identificar conflictos que con la intervención de un agente exterior serían resueltos. Para que, finalmente, Jorge López Dávila, que es el jefe del servicio de intermediación del Instituto Regional, haga lo propio. Con la ventaja, además, y esto es un paréntesis interesante, que resaltar que, como ha dicho el gerente, ha sido recientemente premiado su servicio por la entidad prevencional, lo cual, pues, es un motivo de orgullo para él. Y él, a su vez, nos explicará cómo conciben la mediación de conflictos en el ámbito laboral en el Instituto. De modo que, si os parece, Elisa o Inmaculada, tomáis la palabra. Hola, buenos días. Pues, empezo yo, si os parece, explicando los conflictos organizacionales y lo que es la mediación. Y, posteriormente, Inma explica cuál es el proceso dentro de la institución. Comparto el PowerPoint. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues, bueno, pues, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por participar, por asistir a esta sesión. Y, bueno, pues, estoy encantada de poder compartir lo que es la mediación en conflictos organizacionales dentro del proyecto Aula. Como ha comentado Luis, mi nombre es Elisa Sánchez. Quiero, bueno, pues, explicar qué son los conflictos organizacionales y cómo podemos, desde la mediación, ayudar a la gestión eficaz y positiva. Para eso, primero, ¿qué es un conflicto, no? Porque a veces tenemos confusión entre el problema, conflicto, etcétera. ¿Cómo entendemos los conflictos? Es un desacuerdo, bien real o subjetivo, percibido, que puede afectar tanto a las conductas, a las acciones que hacemos las personas, o a los resultados de esas conductas o esas acciones, ¿no? Cómo influyen en otras personas. Y, claro, la temática es importante, porque si fuese algo trivial, pues, no le daríamos importancia y no lo llegaríamos a considerar un conflicto. Cada persona o parte, porque normalmente en mediación cada una de las personas implicadas se les denomina parte, puede tener una concepción diferente, es lo natural, ¿no? Percibimos de forma diferente, tenemos creencias, ideas, bagajes diferentes, esa realidad o ese asunto. Es algo natural que tengamos perspectivas distintas ante un mismo hecho o situación. No todos los desacuerdos se consideran conflictos. Por ejemplo, si a mí me gusta un tipo de música y a otra persona le gusta otra música distinta, que nos gusten cosas distintas, no tiene por qué significar que tengamos un conflicto. El conflicto aparece cuando una de las partes no comprende o respeta el punto de vista del otro y le suele querer imponer una conducta o una manera de actuar que es la que esa persona considera que es la válida, ¿no? Lo que yo pienso es correcto, yo tengo razón y tú estás equivocado, lo que tú haces está mal. Hay juicios, valoraciones e imposición de cambio en la conducta en la otra persona. Y no es algo estático, un conflicto es un proceso, por eso es muy importante y lo voy a comentar dentro de un minuto, cuáles son las fases de un conflicto y dónde es más adecuado intervenir desde la mediación. Para que sepáis también, la mediación es una herramienta muy eficaz y cuanto antes se ponga en marcha, mejores resultados va a tener. Entonces, un conflicto no es algo estático o una foto fija, más bien sería una película. ¿Cuáles son las causas de los conflictos en las organizaciones? Las más frecuentes son problemas de comunicación y para trabajar en equipo, comunicación entre las personas y porque no hay fluidez o cohesión en el equipo. Bueno, pues una persona que tiene unas características por su forma de ser, por su personalidad más impulsiva, con menos regulación o gestión emocional o porque está pasando por una situación personal difícil, a lo mejor está pasando por una enfermedad de un familiar, una separación matrimonial, algún conflicto y eso va a hacer que sea más vulnerable a no realizar, como nos comentaba esa compañera, una escucha empática, una escucha adecuada con compañeros. Entonces, eso va a hacer que haya más probabilidad de conflictos. Dificultades a lo mejor en el liderazgo, no hay un liderazgo sano, un liderazgo saludable, no hay una buena coordinación o dirección de los equipos. Porque algún tipo de departamento o estructura de la organización o del servicio, bueno, pues sea relativamente clave o haya interdependencia con otros y cree un flujo ahí o un cuello de botella en el flujo y, bueno, genere repercusiones negativas en otros. Escalas de valores no coincidentes, desde, bueno, la calidad, la puntualidad, la exigencia, etcétera, que a lo mejor o valores más éticos, ¿no? De cómo hacer el trabajo entre diferentes compañeros. Cambios que son impuestos y no explicados y no se han integrado de forma adecuada en el trabajo y hay un rechazo hacia esos cambios. Y la sensación de percepción o la realidad de que no hay recursos suficientes, tiempo, material, personas, para realizar el volumen de trabajo en el tiempo adecuado. Estas suelen ser las causas más frecuentes. Entonces, cuando hay una situación de este tipo, empieza a haber un conflicto que denominamos latente. Yo tengo una discrepancia con un compañero o una compañera de trabajo, pues por situaciones como la temperatura, los horarios, las vacaciones, etcétera, y empezó a adoptar conductas que a veces no son verbales o explícitas, ¿no? Sino que, pues me callo, no acudo a una reunión, no me voy antes o no aporto, etcétera. Esa es la forma en que, bueno, podemos denominar conflicto latente. Está ahí latente el conflicto. Aquí lo adecuado sería una prevención, una adecuada gestión. Por ejemplo, es muy importante que los líderes de esos equipos tengan habilidades ya mediadoras para poder ir resolviendo estas situaciones, identificándolas y resolviéndolas. El momento en que el conflicto se manifiesta, aquí sería lo ideal de poner en marcha la mediación, que la persona mediadora entrase a gestionar este conflicto cuando ya es de manera manifiesta. Antes de que se vuelva un conflicto violento en el que ya haya, pues, lenguaje, por ejemplo, verbal, insultos o agresiones verbales. Esta sería la fase de escalada. Lo que ocurre a veces es que, bueno, pues se llega a un tope y se llega a un estancamiento y una manera funcional. Es decir, hay personas que pueden seguir trabajando de forma conjunta, pero no se hablan. Triangulan la conversación o se hablan lo mínimo. Eso no quiere decir que el conflicto haya desaparecido, el conflicto está en la fase de estancamiento. Y esto puede llegar así a estar meses o años. Entonces, lo ideal es identificar bien cuáles son las fases iniciales de escalada del conflicto para prevenir y resolver lo antes posible y no se estanque o llegue a una intensidad muy grande. ¿Cuáles son las tipologías del contenido de los conflictos? Esto es muy importante, por ejemplo, que el mediador o la mediadora lo identifique rápido porque la estrategia de intervención es muy distinta. Si es un conflicto de intereses, que ambas personas quieren las vacaciones, la misma quincena, por ejemplo, de valores que tienen creencias éticas, políticas, religiosas diferentes. Este es más complejo porque requiere fomentar la empatía, el respeto, etcétera. Estructurales, por ejemplo, que no hay un protocolo claro de actuación, y aquí la intervención sería diferente, de información, que no hay información suficiente, es ambigua, contradictoria, o un conflicto de relación interpersonal, a la que es muy importante desarrollar las habilidades de comunicación, de escucha, etcétera. ¿Cuáles son los costes o las repercusiones negativas de los conflictos? Las solemos diferenciar en tres tipos. Las primeras serían, o una de ellas, las primeras que encuentro en esta clasificación serían las directas, que pueden ser las que más coste económico tienen o más directamente se pueden medir o cuantificar. El tiempo perdido, la utilización de distintos itinerarios para resolver el conflicto, hablas con uno, hablas con otro, etcétera. Los costes legales, porque a veces, bueno, pues con lleva la intervención si se llega a un proceso judicial o inspección de trabajo, etcétera. Indirectos, ya no se toman bien las decisiones, hay personas que no participan, se tienden a evitar, hay personas que se van de la organización o de ese departamento, hacen conductas inadecuadas, hay bajas laborales, hay absentismos, también, bueno, pues disminuye la calidad del trabajo, se pierde la confianza tanto en el equipo como en la organización, y algo muy importante y también difícil muchas veces de medir económicamente, que son los costes para la salud y para el malestar físico y psicológico de las personas. Y también los costes de oportunidad, que a veces medimos lo que se deja de hacer o lo que es más fácil cuantificable, pero lo que se podría haber hecho y no se hace, todas las buenas prácticas en los nuevos proyectos, opciones de trabajo conjunto, proyectos nuevos, eso se deja de hacer porque hay un conflicto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las acciones inadecuadas o ineficaces ante los conflictos? Mirar a otro lado y esperar que se resuelva por sí solo, ¿no? No intervengo y que pase lo que tenga que pasar. Dar pautas como medidas o consejos deseables, muy impulsivamente, rápido, sin analizar a fondo el tipo de conflicto que es, qué necesitan las personas, qué valores tienen las personas. Utilizar amenazas o, bueno, pues si tenéis que decidir en los turnos de trabajo vosotros, me dais la plantilla hecha, por ejemplo, de las rotaciones o de las vacaciones y lo resolvéis como queráis. Y esto que conlleva que se resuelva ese problema, a lo mejor, que estas navidades sabemos quién va a trabajar cada uno de los días, pero se gestiona un conflicto entre las personas porque posiblemente el que tenga un perfil más autoritario pues será el que tome las decisiones y el que tenga un perfil menos asertivo pues será el que tenga que acomodarse a los otros y eso es un conflicto que explotará en unos días o en unos meses. Actuar como juez o como parte tomando la decisión sin escuchar a las partes, etc. Eso se resuelve también el problema, pero no se gestiona el conflicto adecuadamente, se deriva. Y esto ocurre en muchas organizaciones que el conflicto es itinerante, va de un sitio a otro, habla con uno, habla con otro, pero se cronifica en el tiempo y no se soluciona de forma eficaz. ¿Por qué es importante resolverlo eficazmente? Porque va a mejorar el clima de trabajo, va a mejorar el trabajo conjunto y cooperativo, potencia la responsabilidad de las personas, ya no necesitamos que alguien externo nos diga lo que tenemos que hacer, sino que empodera, responsabiliza, la autonomía de cada una de las personas. Es preventivo un conflicto bien gestionado, ayuda a que no aparezcan otros nuevos porque si hemos identificado en este conflicto que hay un déficit en la comunicación o que hay un déficit en un protocolo, lo vamos a poner en marcha y va a ser preventivo para otros. Supone un sistema activo para los directivos. Hay estudios que indican que tres de cada cinco días laborales, los directivos los dedican a resolver conflictos entre las personas de sus equipos, en vez de a lo mejor hacer tareas más estratégicas o de otro tipo de funciones del puesto de dirección. Entonces, sería muy importante que los directivos pudieran ir al core, a la esencia de sus funciones y dar apoyo a las personas, pero no estar continuamente resolviendo los conflictos, que las personas aprendan a resolver sus diferencias por sí mismas. Promover habilidades para el tratamiento positivo de las diferencias, neutralizar esa cultura que muchas veces hay en las organizaciones, de quejarse, ir con problemas. Bueno, la mediación busca opciones de solución, por lo tanto ya cambias el chip de víctima a persona activa, protagonista para resolver la situación. Y genera, bueno, pues aprendizajes positivos y transformadores, transforma equipos y transforma personas y transforma organizaciones. Y implanta o construye la cultura de la paz y de evitar, pues, conductas de acoso, conductas inadecuadas dentro de las organizaciones. ¿Cuál es una de las herramientas muy eficaces para la gestión de conflictos? La mediación. ¿En qué consiste la mediación? En clarificar cuáles son esas discrepancias, esos puntos de vista distintos. En hacer un diagnóstico, en tener un mapa de los conflictos, favorece la expresión de las emociones. Las emociones son legítimas, es natural estar disgustado, enfadado, preocupado. Entonces las ponemos encima de la mesa y las abordamos de una manera que las acciones derivadas de esas emociones sean constructivas, no sean destructivas. Por lo tanto, se brinda un escenario seguro en todos los aspectos. Las personas van a poder expresarse dentro de un marco y un escenario de seguridad. Se establece el autoempoderamiento, la autovaloración de uno mismo y también del equipo, de la confianza en el equipo. Y actúa como un puente de oro, como un camino de solución, no de discrepancia. Dota de recursos extras porque todo se va aprendiendo, el aprendizaje también es vicario, va aprendiendo las herramientas de comunicación del mediador. ¿En qué se diferencia la mediación de otras alternativas al juicio para resolver los conflictos? La negociación sería cuando dos personas que tenemos un conflicto hablamos entre nosotras para buscar el acuerdo. Si tenemos una comunicación rota y unas emociones tan intensas que hemos dejado de comunicarnos, tal vez necesitamos una tercera persona exterior que nos facilite canales de comunicación. Puede ser un mediador que adopta una postura imparcial, no está con ninguna de las dos partes y además es neutro, no dice cuál es la solución. El conciliador sí va aportando posibles opciones o soluciones y el árbitro busca una mediación, que las partes lleguen a su acuerdo por sí mismas, igual que el mediador, pero cuando hay un tiempo límite y no han llegado a ese acuerdo, propone una posible solución. Y si es un arbitraje con laudo, ese laudo es de obligado cumplimiento. Esas serían las diferencias entre las diferentes herramientas para la gestión y resolución de conflictos. ¿Qué hace un mediador o una mediadora? Ya voy terminando. Pues establece una relación de ayuda. Ayuda a las partes, a las personas en conflicto, les acompaña para que identifiquen sus necesidades. Muchas veces las personas cuando estamos en un conflicto nos enrocamos en una posición, pero no sabemos realmente qué necesitamos, cuáles son los recursos que a mí me harían falta para poder resolverlo. Facilita una comunicación dialogante, comprensiva, empática, aseptiva, pacífica, acerca posturas para empatizar y gestionar el conflicto, hace a las personas corresponsables de la solución, no es el otro el que tiene que cambiar para estar bien, sino que de forma colaborativa tenemos que buscar nuestra mejor opción para este momento. Y enseña un lenguaje de comunicación no violento, es decir, que no genere diferencias o separaciones entre las personas. Por lo tanto, favorece que se expresen emociones, más que decir que no validar las emociones, lo que hace es validar las emociones, aclarar las confusiones, busca ese escenario seguro, pone a todas las personas de forma conjunta para hablar sobre lo que se necesita, les da control a las personas para que tomen su propia decisión y se hagan responsables, va identificando problemas, por lo tanto puede ser también preventivo de otras posibles soluciones, genera un terreno común para construir una manera resolutiva, positiva del conflicto y les hace, pues también es un agente de realidad, cuando ve que los acuerdos son totalmente irracionales, pues les hace de una forma realista, optimista, gestionar de forma positiva el conflicto. Y para finalizar, quería comentar cuáles creemos que son los casos susceptibles de mediación y desde soluciones a conflictos os podemos dar este apoyo. Conflictos interpersonales, personas que dentro de un equipo de trabajo pues hayan tenido un conflicto o estén teniendo un conflicto. Conflictos entre departamentos, intergrupos, ¿no? Intragrupales, intergrupales. También entre socios de una empresa o entre directivos, también puede ser. Con proveedores, con clientes, también existe la posibilidad de mediar en este sentido y la legislación no permite que haya una mediación en una negociación colectiva ni en casos que haya violencia de género. Estos serían los casos en los que no se permite la mediación. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todas vosotras y vosotros y cedo la palabra a Inmaculada. Mi nombre es Inmaculada García. Pertenezco a la institución de mediación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Voy a hacer una exposición, una primera parte más institucional para daros información sobre lo que es la institución de mediación en el colegio y cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestros valores. Y luego lo que quiero hacer es daros información práctica sobre en qué consiste la mediación y cómo podéis vosotros como representantes de mutuas o técnicos de las mutuas ponernos en contacto con nosotros si tenéis algún caso que consideráis que puede ser susceptible de beneficiarse de este programa. Ya sabéis que este programa dota de una serie de horas de mediación que son de forma gratuita para que vosotros como técnicos de las mutuas nos dirijáis a esos casos. Es importante que lo sepáis. Entonces, un poco daros el proceso de cómo vamos a gestionar esos casos y desde el Colegio de Psicólogos cómo trabajamos. Voy a intentar también compartir la pantalla a ver si sale bien. A ver, lo tenéis aquí. ¿Me podéis confirmar que se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Un segundito. Vale, perfecto. Pues, como os he comentado quería daros información sobre quiénes somos y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid tiene una apuesta muy decidida sobre lo que es la mediación como una resolución alternativa a conflictos. Es decir, lo que queremos es que la mediación sea una herramienta conocida por todos los ciudadanos y por toda la sociedad como un método alternativo a un proceso contencioso, un proceso judicial. Entonces, ya en el 2012 como se indica por aquí el Colegio en sus en sus acuerdos de junta de gobierno pues se acordó la creación de esta institución de mediación. Entonces, fundamentalmente el Colegio de la Psicología a través de institución de mediación o soluciones a conflictos que es como nuestra marca lo que ofrece son servicios de mediación a través de una lista de psicólogos mediadores cualificados como yo indico aquí y añado acreditados por el Ministerio de Justicia para hacer posible que personas o instituciones que tengan algún conflicto puedan encontrar con la intermediación de nosotros de la institución de mediación la mejor solución posible. A ver, nuestra misión esto es nuestra misión o nuestros objetivos pero bueno lo hemos diferenciado así es promover y difundir la mediación promocionar el ejercicio profesional de los psicólogos mediadores tanto en el ámbito público como en el ámbito privado disculpadme favorecer el desarrollo profesional y la formación continua difundir la mediación y cualquier otro objetivo que sea valido como medio alcanzar el fin esencial que es precisamente la mediación. Voy un poquito de prisa porque creo que lo más interesante es daros información práctica pero bueno me pareció importante daros también esta información inicial. Nuestro objetivo insisto es facilitar a los ciudadanos y a las organizaciones el acceso a la mediación. Nuestros valores son los valores que compartimos con la mediación. El proceso de mediación siempre es un proceso confidencial no solamente obliga al mediador que interviene sino a las partes como decía Lisa nosotros en mediación a las personas que están en conflicto sean dos o más siempre las llamamos partes entonces a las partes también les obliga el nivel de la confidencialidad de las cuestiones que son tratadas en las sesiones de mediación. Es un proceso voluntario. En este sentido creemos que es importante que sepáis que una persona puede acceder a la mediación o participar en un proceso de mediación de una manera coaccionada tiene que ser siempre un proceso voluntario. Igualdad de oportunidades porque con la ayuda de un mediador esas personas van a encontrarse en un proceso que se pretende que sea equilibrado y por lo tanto el mediador siempre va a intentar que no haya que sea neutral e imparcial y no estará ni actuará a favor ni en contra de ninguna de las partes evidentemente con reglas de empatía y respeto entre los participantes y siempre es un proceso flexible. Nuestras actuaciones Yo quería daros también una pincelada de lo que estamos haciendo al margen de este proyecto que hemos iniciado con el Instituto Regional para que nos conozcáis Nuestros objetivos es profesionalizar dar calidad y buenas prácticas al trabajo del mediador Entonces tenemos diversas formaciones especializadas en mediación que siempre están acreditadas por el Ministerio de Justicia Elaboramos documentos como la guía de buenas prácticas establecemos jornadas encuentros y presentaciones de casos y como os decía la formación para nosotros es muy importante tenemos un departamento de formación en el colegio que ofrece formación tanto de forma inicial como continua a nuestros mediadores Por otro lado también intentamos siempre establecer convenios institucionales Tenemos en marcha distintos Ahora mismo por ejemplo con el Consejo General de Poder Judicial tenemos un programa de mediación penal en los juzgados de instrucción de Madrid Tenemos un contrato con el Ayuntamiento de Madrid en concreto con Madrid Salud Tenemos convenios de colaboración con distintas entidades como es esta la del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo el ICAM que es el Colegio de Abogados Notarios colaboramos en distintas organizaciones multiprofesionales como IDM o la Unión Interprofesional siempre con este objetivo de difundir la mediación y acercar la mediación a ciudadanos y a la sociedad en general También de forma presencial pues atendemos a las demandas de intervención en mediación que nos demandan tanto a nivel particular como de forma institucional Lo hacemos de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de la Psicología en nuestra sala de mediación y también en formato online Esto es un poco lo que ya ha comentado Elisa pero bueno lo paso un poquito por encima fundamentalmente podemos intervenir en conflictos interpersonales en cualquier ámbito también como decía Elisa entre departamentos entre socios o directores y también con proveedores o clientes si son empresas externas Nosotros podemos iniciar un proceso de mediación o nos llega la demanda de distintas maneras Puede ser que dos partes pues coincidan en que quieren iniciar un proceso de mediación que esto es lo ideal claro que las partes digan la mediación en lugar de utilizar un otro canal o recurrir al juzgado o a un contencioso creemos que la mediación creemos que es un método que nos puede venir bien entonces acuden ambos a la mediación También puede ser que una de las partes tenga muy claro que quiere hacer una mediación y venga sola entonces nosotros lo que hacemos es que podemos invitar a la otra parte a iniciar el proceso de mediación y podemos hacer de distintas maneras las más formales a través de una carta certificada pero también podemos ponernos en contacto con la otra parte Lo que pretendemos con esta invitación es informarle de qué es el proceso de mediación e invitarle a que se informe y participe en el proceso pero como el principio uno de los principios básicos de la mediación es la voluntariedad si esa persona no quisiera iniciar el proceso de mediación tendríamos que archivar el expediente También nos hemos encontrado con solicitudes que vienen de dirección en este caso de los gerentes de una empresa En este caso lo que hacemos es que nosotros informamos a las partes Les hacemos una reunión informativa y les damos información pero como insisto siempre que ellos quieran acceder se inicia el proceso de mediación porque es voluntario Y ha añadido un cuarto entrada de casos que podría ser el caso de las mutuas que son una sospecha de baja laboral motivada por conflictos interpersonales Si fuera este el caso nosotros informaríamos también a las partes en conflicto para darles información de en qué consiste la mediación cualquier duda que tengan lo podemos resolver y si ambas partes ambas si son dos o más si son más de dos están de acuerdo comenzaría el proceso de mediación o intermediación que lo pongo allí porque también es el proceso que hacen en el instituto regional La derivación como os digo podría ser desde vuestras organizaciones desde vuestras entidades yo lo que quiero precisar aquí o hacer hincapié es que cualquier duda que tengáis cualquier consulta sobre casos potencialmente mediables podéis poner en contacto con nosotros y daros información y la derivación en sí mismo es un formulario de derivación de casos leyendo las normativas de protección de datos y bien podéis recurrir al servicio de mediación del COPM que en este caso yo represento o al servicio de intermediación del instituto regional Bueno los principios de la mediación yo creo que ya los he indicado a lo largo de la exposición y también lo ha hecho Elisa pues como insisto es un proceso voluntario es una búsqueda consensuada de soluciones con la ayuda de un mediador el mediador lo que va a hacer es facilitar que esas partes entren en contacto de una manera distinta a como se ha intentado resolver el conflicto con anterioridad lo que se trata es que esas dos personas se sitúen una frente a otra sea de forma online o sea de forma presencial y se escuchen y que se busque de forma como insisto he indicado consensuada la mejor solución o la menos mala el mediador es un profesional neutral imparcial que va a intentar desbloquear la situación los psicólogos de la institución de mediación somos especialistas en resolución de conflictos y en técnicas de comunicación entonces lo que va a intentar es buscar la manera de que se desbloquee la situación en la que se está en este momento porque muchas veces cuando se llega a mediación es porque todos los intentos anteriores no han resultado eficaces entonces estamos en un punto de bloqueo en un punto en el que se mantiene el conflicto lo que hablaba Elisa antes de la escalada y el mantenimiento del conflicto y ahí es donde se introduce una tercera persona que intenta desbloquear esa situación y ofrecer alternativas y como os he comentado anteriormente es un proceso confidencial siempre desde el principio hasta el final una de las cosas que yo quería comentar son los pasos que seguimos porque creo que es importante que lo conozcáis lo primero que intentamos y ya lo he mencionado es dar información esta reunión informativa no tiene ningún tipo de compromiso es únicamente pues eso dar información a las partes de en qué consiste la mediación en qué medida les puede ser útil resolver dudas esta reunión informativa la hacemos de forma individual pero de forma conjunta de forma conjunta es más eficaz porque incluso las dudas de una parte pues se resuelven en ese momento o las suspicacias o cualquier otra cuestión es importante que la otra persona también vea cuál es la situación pero bueno en cualquier caso damos la facilidad para que sea de forma individual o de forma conjunta si las partes coinciden en que quieren iniciar un proceso se llena un formulario y se designa un mediador especializado citándoles a un día y una hora para empezar la mediación en el inicio de la mediación se firma un acta inicial de mediación en el que las partes y el mediador indican que van a iniciar este proceso y que van a cumplir una serie de principios de la mediación que como os he dicho y es insistir es la confidencialidad el respeto el uno al otro la voluntariedad etcétera y se hace una primera sesión exploratoria del conflicto después tienen lugar las sesiones que sean necesarias para llegar a acuerdos pues la mayoría de las veces son sesiones conjuntas en las que están las partes y el mediador pero hay veces que el mediador también puede decidir hacer unas reuniones individuales muchas veces lo decidimos así cuando hay unos bloqueos que impiden seguir avanzando y a veces el mediador quiere conocer de forma individual cuáles son esas cuestiones si se llega a un buen puerto si llegamos a un acuerdo sea parcial lo total se formaliza el acta final de mediación en la que también se firman ese acta final por parte de las partes del mediador y se recogen los acuerdos alcanzados uno a uno ese acuerdo tiene el valor de un contrato privado pero puede hacerse público a través de la legalización a través de un notario ¿vale? y tras la mediación nosotros les aplicamos un cuestionario de satisfacción a las partes para conocer cuál ha sido su valoración y mejorar nuestro servicio y se hace un seguimiento a los seis meses aproximadamente para saber si los acuerdos alcanzados se mantienen en tiempo lo que os tengo que comentar en cuanto a los seguimientos de la que yo estoy muy orgullosa y contenta es que los seguimientos que hacemos tanto aquí como en otros programas que hacemos fuera del colegio es que los los acuerdos alcanzados se mantienen se mantienen a lo largo del tiempo y esto es importante porque quiere quiere decir que como no es una solución impuesta por un tercero sino que es un acuerdo alcanzado y consensuado sea a un nivel relacional sea a un nivel a veces incluso pues económico o de distribución de trabajo de cualquier circunstancia como es consensuado en impuesto insisto son acuerdos que se mantienen en el tiempo y que disuelven el conflicto inicial por lo tanto yo creo que la mediación es una apuesta importante que se tiene que se tiene que conocer que la sociedad tiene que que se participe de esta solución de esta de este proceso de resolución de conflictos porque es eficaz y económica por último os he puesto aquí nuestros datos de contacto aunque os lo vamos a hacer llegar somos dos personas ahora mismo en el equipo aunque hay una hay una junta de gobierno que también está ayudando a gestionar todas las cuestiones pues yo somos Inmaculada García y José María Palacios psicóloga y abogado y nuestro correo electrónico es este instituciondemediazion arroba cop.es y este es nuestro teléfono de contacto para resolver cualquier duda y sobre todo porque vamos a estar a vuestra disposición si queréis orientación o consulta sobre algún caso concreto voy a dejar de compartir la pantalla gracias 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 Inmaculada creo que tu exposición ha sido clara además como quedará grabada cualquiera de los asistentes y otros más a quienes ellos quieran indicárselo podrán tener acceso a la información vamos bien de tiempo corresponde ahora el uso de la palabra a Jorge López Dávila que es el jefe de servicio de intermediación del instituto regional de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad de Madrid y como dije en la introducción acaba su servicio acaba de ser premiado por la entidad prevencionar por los servicios que que tiene diseñados y que presta estaremos encantados de oírle y es una gran oportunidad Jorge todo tuyo por el tiempo que corresponde que consideres necesario y pertinente venga adelante hola hola a todos muchas gracias por tus palabras Luis y agradeceros la presencia de de estar aquí hoy con nosotros y voy a empezar al revés tengo problemas de conexión importantes en la zona en la que vivo y a lo largo de la mañana ya se me desconecta un par de veces breves el ordenador y y bueno si ocurriese esto pues espero con la ayuda de Luis que tenemos la presentación ahí abierta y de mis compañeras de Rosa y de Raquel recuperarlo en cualquiera de los casos si ocurriese una situación desagradable podemos grabar un un vídeo de la de la presentación y ofrecerla a todos si te parece Luis porque que estoy estoy preocupado por la conexión que tengo aquí en esta zona en este bar vale venga adelante muchas gracias y disculparme por esto bueno para nosotros para nosotros cuando empezamos a trabajar en intermediación era una metodología que evidentemente la la iniciamos como una mediación pero ya en los primeros compases lo que nos empezó a llegar eran situaciones situaciones problemas casos en que venía una queja que no venía en vacío venía con una carga muy importante de emociones de patologías incluso y en situaciones las que nos llegan al instituto suelen ser de carácter más límite bastante límite y que afectaban a la convivencia y a la colaboración de las personas en sus centros de trabajo iban más allá de un enfrentamiento de carácter diádico y tocaban a los propios grupos a los propios equipos de trabajo el encontrarnos con ese sufrimiento que nos lo hemos encontrado porque nos llegan casos muy avanzados de en la en la escala tanto de Lehmann como de Glass llegan casos ya muy avanzados francamente de aniquilación para nosotros supuso un impacto importante estoy hablando ya de hace años y desde ahí nos planteamos cómo abordar pues las múltiples facetas que aparecía en el relato del caso esto lo hicimos pues poniéndonos en perspectiva y nosotros lo que planteamos en ese momento y seguimos planteando en este momento era dar una vuelta dar una vuelta al calcetín dar una vuelta a la situación de conflicto y conflictos muchos de ellos acoso darles una vuelta y centrarnos en en ver las múltiples perspectivas que habían ahí concretamente nosotros lo que planteábamos es que la la perspectiva de la persona que venía a quejarse no era el núcleo realmente del problema vamos perdón si lo es lógicamente es la persona sobre la que vamos a trabajar con demanda pero si tenía una envuelta y que condicionaba el relato de los demás y a su vez la propia intervención nuestra es decir es la propia persona o la perspectiva que tiene que va empujando perspectivas internas muy dominadas por esta perspectiva de carácter gris que es normalmente la otra persona enfrentada en este caso pues he hablado antes de acosadores pues el propio acosador y nos encontramos nosotros justo en una posición mediada bien esto nos animó a nosotros además venían como comentaba antes con un gran carga que afectaba la colaboración y convivencia de los trabajadores de los trabajadores de los equipos y de las propias organizaciones esto nos animó a plantearnos a ver tengo que pasar de un aquí estamos nos planteó nos llevó a plantearnos que estábamos ante un problema complejo en el que atender a esas tres perspectivas era importante y sobre todo también a la nuestra porque en la experiencia que tenemos a lo largo de estos años que bueno ya estamos en miles de casos es que la influencia nuestra era importante tanto con las propias personas porque en definitiva estuvimos estamos trabajando sobre su forma de afrontar y de enfrentar la propia situación problema y también con la propia organización en cómo respondía a ella bajando desde esas perspectivas y desde nuestra propia acción nos encontramos que realmente lo que estábamos trabajando era sobre el rendimiento no solamente sobre el compromiso de una futura decisión de esas partes sino también sobre el propio rendimiento como medida rendimiento y desempeño de esa persona en la organización para nosotros era muy importante recuperar la identidad de grupo la identidad de persona y el puesto de trabajo no solamente la salud de esas personas la descripción del conflicto devenía en definitiva en una situación más compleja con esto lo que quiero recoger que comentaban anteriormente Elisa y Inma la figura del mediador el mediador es vamos que os voy a decir para nosotros importantísimo y una necesidad evidentemente investida y una necesidad de profesional reconocido porque vamos a trabajar con muchas perspectivas como comentaba hace un momento de esa situación problema hay una fase podemos hablar de planos hay un primer plano en el que se puede mediar negociar desde la propia organización pero vamos a necesitar planos superiores más disciplinados posiblemente más profesionalizados evidentemente que intervengan y eso es un poco lo que es la reunión de hoy ofrecer esa posibilidad a todos de conocimiento y recursos compartidos también como comentaba antes y en esa descripción del conflicto a nosotros nos ayudaba a trabajar esos elementos y de alguna manera llevarlos los estresores cuando hablamos de descripción del conflicto nosotros no hacemos ahí ninguna triangulación no buscamos una triangulación que compruebe una versión sino lo que hacemos es simplemente atender a los factores de mantenimiento que están ahí ocurriendo esto es importante porque para nosotros no es tanto el desencadenante que lo es y fundamental sino también los factores que están manteniendo que evidentemente son los importantes de la convivencia y colaboración y del rendimiento de la propia organización del equipo y de la propia empresa bien la metodología que llevamos no vamos a pararnos en ella si llevamos una metodología pues muy sistematizada y en la medida lo posible con el mejor rigor porque fijaros que decíamos de introducir la figura del mediador evidentemente las influencias que recibimos son importantes es difícil mantenerse ahí limpio si es fundamental mantenerse limpio bien esto nos llevaba a trabajar fundamentalmente los elementos de rol que están muy tocados y los comportamientos funciones y contrastarlos con los contextos relaciones y contenidos que habida la metodología que llevamos nosotros tiene un carácter transaccional importante y que se fija evidentemente en la interacción y transacción que hay entre todos los elementos de esa corona que os presentaba antes hasta ahora lo hemos conseguido y las dificultades que tenemos son habitualmente de organización cuando conseguimos dar un paso a manejarlo como colaboración dentro de los grupos el éxito está por sí solo ya definido para eso es lo que nosotros definimos como llegar a compromiso bien ¿cómo llegar a esto? nosotros nuestra metodología insisto en que no es el momento de comentarla pero llegar a esto para nosotros es una formulación de pasos poner de acuerdo a tantos planos y a tantas perspectivas con poderes y con intencionalidades tan dispares va a ser complejo pero quiero recoger la idea de pasos porque para nosotros es importante aportar también desde ellos una comprensión de las motivaciones de las personas para nosotros va a ser importante trabajar con ese futuro afrontamiento que se refleja además después en el grupo y el grupo en sí mismo el asesoramiento en prevención de riesgos laborales porque para nosotros todo esto son factores que pueden estar precipitando porque a lo mejor no se han llevado bien en fin para eso es parte también de nuestra respuesta asesorar sobre esa mejora de prevención de factores como puedan ser supervisiones liderazgo rol apoyo fundamentalmente el apoyo es el gran factor que nosotros encontramos deficitario perdonarme la puntualización y luego pues evidentemente trabajar porque comentamos las múltiples influencias que recibimos trabajar con una metodología con un apoyo importante de estrategia de intervención pues de carácter breve que proteja pues las relaciones las múltiples relaciones que se van y transacciones que se van van a ocurrir en el transcurso de la de la intermediación bien en definitiva proponemos una una alternativa una forma de trabajar que tiene por objeto que tiene por hincapié en definitiva que hace hincapié en la interdependencia que hay en los individuos en los grupos y en los ambientes en una organización de trabajo para nosotros es muy importante mantener enriquecer la gestión conseguir un ambiente colaboral un ambiente de convivencia y esta es la finalidad que tenemos ¿dónde actuamos nosotros como intermediación y qué es lo que de alguna manera la palabra inter manifiesta pues una metodología no distinta sino bueno con un complemento más concreto para nosotros la intermediación claro es que nosotros venimos de un mandato institucional de un mandato concretamente la asamblea de madrid en el año 2002 fue la que lanzó la intermediación como opositor hacia el acoso entonces claro venimos evidentemente de un mandato administrativo entonces nosotros lo que recogemos es aplicar pues en este momento la norma que tenemos la norma que tenemos en prevención y la llevamos a ese lugar de mediación es decir de alguna manera no es que seamos el dueño del proceso porque el proceso evidentemente por mandato responsabilidad de la propia empresa responsabilidad y como comentabais antes corresponsabilidad de todos como comentaban Inmaculada y Elisa pero si evidentemente aparece un puntito de apoyo de asesoramiento como corresponde a nuestros servicios de prevención sobre el proceso las normas y las reglas esta sería un poco la diferencia esto a nosotros nos permite poner un punto no solamente de distancia en los elementos de conflicto sino también un elemento de realidad sobre cómo manejar la colaboración y la convivencia para nosotros ha sido bastante positivo a lo largo de todo este tiempo bastante no totalmente positivo y nos parece un punto pues de interés evidentemente nos llega otra vez a la formalización de la intervención mediada bueno esta sería la diferencia que nosotros aportamos que es trabajar es decir el mediador de alguna manera vigila y promueve que ese proceso siga adelante ese proceso evidentemente preventivo en definitiva nos basamos pues en un enfoque bueno pues centrado en la disciplina de carácter psicológico un enfoque de carácter cognitivo en el que realmente lo que estamos proponiendo es un aprendizaje de todos y una capacidad de afrontar los problemas que se tienen ahí aquí mencionar que los problemas que nos llegan habitualmente a nosotros son grados avanzados de Leiman grados 3-4 y de Glass francamente ya en conflictos francamente aniquilatorios incluso ya con personas francamente dañadas bien el gran éxito para nosotros y del que estamos muy satisfechos es que independientemente de la finalización de la intermediación si hemos bajado ese grado de conflicto y hemos logrado grandes recuperaciones o totales recuperaciones incluso en los encartados en definitiva nosotros desde lo que nos basamos y lo que nuestro enfoque aporta es un enfoque pues orientado para buscar soluciones y especificar objetivos a nosotros es importante compartir porque vamos a trabajar sobre esa convivencia esa colaboración especificar esos objetivos que van a ser compartidos y es muy importante que la propia empresa también se defina perdonadme por la palabra empresa es una simplificación un poco grosera gruesa pero bueno nos ayuda yo creo que por lo menos a mí me ayuda a explicarme y esto es importante en lo que no se quede solamente en ese conflicto diádico sino que en esa responsabilidad esa sería la intervención valorar esos factores de apoyo que ya no serían una entrada desde el aspecto preventivo sino que son fundamentales en una situación de conflicto es importantísimo recobrar el apoyo porque va a ser la emulación el modelo que va a seguir después el grupo de trabajo acento en la salud para nosotros es muy importante que las personas estén respetar su derecho a tomar decisiones y elegir cómo quieren continuar su propia identidad su propio camino de persona si hemos tenido soluciones de separaciones definitivas porque a veces lo que está en juego es cómo es la continuidad qué hace en este momento mi persona cómo es mi rol en este lugar esto me recuerda mucho a la mediación familiar de pareja esto a nosotros nos ha ocurrido mucho lo que estamos realmente viendo es una situación de liquidación que ni siquiera son conscientes de ella bueno esto es una de las ventajas que propone precisamente el método nos ayuda a encontrar ese camino y por lo tanto la salud la intervención para nosotros es una intervención con corto plazo tiene unos límites muy fuertes nosotros tenemos unas limitaciones de tiempo muy claras muy breves y trabajar en pasos en pasos precisamente por la por la distinta confluencia de intereses que van a aparecer en la intervención basado como no puede ser de otra manera ya estoy señalando en la relación de trabajo y con objetivos pues muy centrados en la convivencia y en la colaboración de las personas recuperar ese afrontamiento recuperar la asertividad que mencionaba Elisa efectivamente encontramos situaciones pues claramente de baja muy baja asertividad que curiosamente están trabajando en puestos incluso de responsabilidad importante perder esa ansiedad social y recuperar ambientes y la equidad laboral que bueno que la encontramos perdida en más de un momento bien ¿cómo trabajamos nosotros? pues brevemente pues una entrada en consulta y tenemos un primer paso que para nosotros de acogida y de asesoramiento que es importante para nosotros trabajamos básicamente en dos etapas supra que es una premediación ver qué intereses están ahí en marcha cómo hay que trabajar cómo viene esta persona qué grado de daño tiene y lo primero que nos planteamos siempre es una derivación para nosotros es muy importante detectar simuladores hasta ahora no hemos tenido ni un caso que se nos haya colado hombre evidentemente los intereses van marcando después una dificultad en fin muy centrada en la intencionalidad de las personas pero en principio simuladores como tales afortunadamente pues lo hemos no hemos no hemos logrado hemos logrado evitarlos pero ahí la derivación es importante una vez que se llega a ese acuerdo de cómo se puede trabajar de qué viabilidad tiene la acción porque también llegan situaciones muy límites que te aconsejan por ejemplo lo comentaba antes inmaculada pues violencia de género para nosotros es muy importante tipificarla desde el momento que encontramos violencia de género estamos ante violencia en mayúsculas de género evidentemente tratamiento es distinto lo que no quita para que no se pueda trabajar también en mediación porque la convivencia también está dañada bueno para nosotros esa etapa llevamos cuando estamos de acuerdo que no existe ya esa derivación vamos que no es necesaria esa derivación pasamos a una solicitud formal y a trabajar a continuación pues en todas esas perspectivas lógicamente yendo al ambiente y al entorno de trabajo presentándolo a ese grupo de trabajo supervisor de esa relación y trabajar en conjunto con todos finalmente pues Santa Rita mediante llegamos a ese acuerdo y cierre y al seguimiento del mismo no siempre posible no siempre posible no siempre es posible porque a veces las partes también prefieren estar en una situación más tranquila y nosotros si es importante para nosotros como trabajo que lo haremos diferenciamos el seguimiento de la intervención de la satisfacción de dicha intervención bueno ese sería otro aspecto y finalmente en definitiva la conclusión de lo presentado es pues la intervención de un técnico o la intervención del técnico para nosotros es importante basarse en una identificación de factores que explican esa disputa en factores de riesgo que explican esa disputa en el contexto de organización y condición de trabajo promover ese comportamiento de protección y afrontamiento que permita a todos hacer elecciones responsables y de salud un modelo que permita proporcionar reglamentas útiles centradas en problemas y en el contexto organizativo y finalmente para nosotros es importante una respuesta madura facilitar la reflexión y el interés común en definitiva de ese contexto una gran familia aquí hay muchas similitudes con la mediación familiar y que promueva colaboración y convivencia en ese grupo y en esa organización de trabajo bien sucintamente es lo que planteamos mediar en 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 es un es un es un programa que como comentaba inmaculada como comentaba Luis pues que nos gustaría que se extendiese pues a la forma y metodología de trabajo y que en cualquier caso como instituciones pues queda a disposición de todos y que nos gustaría pues proponemos pues una continuidad también en este tipo de reuniones en el que podamos seguir avanzando muchísimas gracias Jorge gracias yo quiero vamos reconocer vuestro vuestro valor y mérito porque estamos realizando una una sesión a mi modo de ver envidiable y encomiable mientras tanto digo todo esto responde a un programa un proyecto denominado aula correspondiente a un convenio suscrito entre el Colegio de Psicólogos de Madrid y la el Instituto Regional de Seguridad de Salud de Trabajo para potenciar los aspectos relacionados con la prevención de riesgos psicosociales y dirigiéndonos fundamentalmente a todos aquellos que que operáis y actuáis profesionalmente en el ámbito de las relaciones institucionales organizacionales en el ámbito de la seguridad la idea era pues empresarios microempresarios técnicos de salud y de prevención de riesgos psicosociales de riesgos laborales y singularmente los aspectos relacionados como dice la ley psicosociales suscribimos el convenio establecimos varias actuaciones una pues la grabación de ocho ocho guías de de referidas al estrés laboral y grabamos ocho ocho vídeos con sus correspondientes guías escritas que están colgados en la web del colegio de la psicología de Madrid y podéis visitarlos así como en el en el instituto se abrió un correo electrónico para aclaraciones y dudas que está siendo usado que aquellos que visualizaron los vídeos o leyeron las guías las guías otra otra actuación era el ofrecer a las mutuas singularmente a las mutuas pero está abierto también a cualquier tipo de organización ofrecer unos servicios a modo una experiencia piloto ofrecer servicios gratuitos de mediación tiene un límite pero poníamos a disposición del del proyecto firmado con el instituto unos recursos económicos y lógicamente nuestro conocimiento como mediadores organizacionales y eso eso es parte de la esta conferencia o esta reunión es parte de ese proyecto animaros a que lo uséis y os pongáis en contacto con la institución a través de Inmaculada para solicitar una actuación profesional de mediadores de trabajo por último nos queda realizar seis grabaciones dirigidas con seis temas diferentes de prevención de riesgos psicosociales liderazgo bueno no los títulos los tengo los tengo por aquí pero vamos los grabaremos a finales de este mes y los pondremos a vuestra disposición también y haremos algún trabajo para enfocar nuevas actuaciones para el año que viene por lo tanto animaros a que a que sigamos en contacto y que uséis estos servicios que os ofrecemos por nuestra parte nada más esa pregunta que no salía ya con mi intervención sale alguna pregunta alguna aclaración no pues entonces a mí me queda agradecer vuestra presencia y singularmente agradecer a Jorge López Dávila su intervención su actuación su impulso su ánimo a Elisa Sánchez y a Inmaculada García amén de dos personas que tienen un fondo de pantalla como el que me veis a mí que son que aparecen como C Madrid que son colaboradoras de Jorge que una es la responsable de seguimiento del proyecto que es Rosa García Virosta y Raquel Vega que están ahí que también sirven de interlocutores y de conexión en las actuaciones que venimos realizando sin más quedamos a vuestra disposición y muy agradecidos hasta pronto gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina